Por una máscara, por una máscara, vas a perder negocio. Es increíble lo que está pasando en este mundo. Por una máscara uno no puede entrar en un negocio. Pero, para ver los episodios de nosotros, ustedes no necesitan máscara. Vete, tú ves, vete, a comer saludable, coño. Saludable que se va a comer aquí. Pero Don Tomás, esa comida me hacía lo cara. ¿Qué me importa? ¡Cállate, Chelo! Una zanahoria, tú sabes que comiendo saludable, algunas veces uno tiene que comerse una cosa cruda. No, sí se nota, pero se ve que usted rebajó fue de los ojos, de la vista. Que no ve los números que dice el peso. Como puedes ver, yo estaba mucho más grande que tú en la foto. Y yo te pregunté eso a ti, voy a la estúpida. Yo la mato a ella. Mi cajita. Pon atención. Increíble lo que está pasando. El pobre no tiene felicidad. El sucursal daba mejor que bien con el anuncio que hicimos. Y ¡Bum! Ahí mismito entró la pandemia. Chelo, seguro enfermó todos los otros empleados. ¿Por qué que no se calla? Por eso que estamos hoy cortos de personal. Pero está bien. Nosotros somos familia. Vamos a trabajar. Espérate que estoy muy buise aquí. Vamos a seco, vamos a seco, vamos a seco. Don Tomás se acabó el... ¡El relajo! Eso fue lo que se acabó aquí. Hasta ahora, mi mito, se acabó el relajo. Eh, don Tomás. ¿Qué fue? ¿Tengo babas? No, don Tomás. Bueno, baboso sí es. Pero no es a lo que me refiero. La máscara. Ah, tranquila. Eso no le da a los jefes. Nada más le da a los empleados. ¿Ves? Donald Trump. Jefe. No le ha dado. ¿Verdad? Y tranquila que todos los que están aquí se hicieron en el examen y salían negativos. Hasta haga que alguna vez se le salen positivas los resultados. Don Tomás, usted me disculpa a mí, pero yo vine a este país a trabajar. Aquí nadie, ni nadie, ni nadie, ni nadie me va a matar a mí. Así que yo no quiero días libres. Muchas gracias. Este trapito, este trapito me tienes alto. A mí, I'm tired. I'm tired of this here. Déjame decirles algo a ustedes. Ahí me picó el chupacabra. Ya a mí me dio todo en el patio, en mi country, everything has already. El chikungunya, el sarampión, mazamorra. Óyeme. En mi country, ellos tienen los gusanitos en el agua. Y esos gusanitos van a dejar que yo me muera. Sí, perfecto. Hablando de todo eso. Esos productos están todos estos sodados, ¿verdad? Bárbara. Sí, como usted indicó. Ok. Pero por favor, la mascarilla. Pero mire, don Tomás, háganlo por nosotros por lo menos. Porque si sigue así se va a quedar sin empleado. Mire que yo me enteré que en la otra supursal se han muerto par de gente y la cerraron. Usted tiene que avisarnos si no vamos a quedar sin trabajo. Eso se está poniendo feo. Y todo lo que no es esencial lo están cerrando. Ayuden a protegernos. Como dice Bárbara, tiene que protegerse usted para protegernos nosotros. Cumpla con las normas. Lávese la mano. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Limpia su escritorio. Sí, yo me la voy a poner, pero cuando comencemos a venderlo, al triple del costo, ¿verdad? Don Tomás tiene a los empleados alternando los días que vienen a trabajar para cumplir con las normas. Bueno, para no ir preso. Y los productos le ha subido el precio al triple. Y el sucursal está generando más dinero que nunca. Es genial. Me imagino que ilegal, pero sigue siendo genial. A ver, tú sabes, yo aquí pensando. Nosotros deberíamos fabricar papel higiérico. Porque quién iba a saber que la pandemia le iba a dar a la gente con cagada y tanto. Don Tomás, por Dios, se dice defecar. ¿Defe qué? Chacha. Esa boca tan sucia. No diga mala palabra aquí. Quien la ve tan delicada. A ver, ¿cuál es más grande? Este es este. Este es de hombre. Este es de niño. Pero este funciona mejor. Este es para más gente. Este tiene más amigos. Tienes que usar este, jefe. Este es más grande, ese es chiquito. Pero gustoso. Quiero decir, mira, yo voy a ganar, sin importar. Porque, ya sabes. Y no es porque soy negro o algo así. Solo sé lo que estoy trabajando. ¿Lo entiendes? Sí, 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 sí. Usted tiene que comprar este ese, que da para más gente. Ese es grande. Tienes que gustatela bien. No, ya está agastado, porque es chiquito. Entonces, el retrasamiento social aquí no existe Ustedes lo que quieren es enfermarse Papá, uno no puede ni respirar con esta macara, un kitipone No, hombre Es necesario de menos gente Si llegan las reglas, lo van a mandar para su casa Bueno, por mí que me bote Ese desempleo con los 600 está cayendo bien ¿Tú sabes los técnicos que yo puedo comprar con eso? Calculándolo bien, es mejor que hacer en la casa Uno trabaja menos, gana más y se protege del virus Chris, tú deberías hablar con Tomás Tienes razón Espérate, ya yo no soy manager Resolvan ustedes ahí Señores, eso es mentira Si ese virus no da a nosotros, estamos muertos todos Ey, papá, respeta Ha muerto mucha gente por ese virus Dale gracias a Dios que a ti no te ha dado Yo creo que a mí me dio Y yo estoy vivo Bueno, yo creo que en la casa estamos mejor Total, aquí no se está vendiendo casi nada Es más, yo voy a hablar con Don Tomás ¿Cuál es el miedo? Señoras, todo el mundo se está quedando en casa Y es verdad lo del unemployment A todo el mundo se lo están aprobando Pero yo voy a hablar con Don Tomás ahora mismo Para que me pongan esa vaina del unemployment A ver si me da pago y vaina Onde detengo, como dicen ustedes Uff, el nuevo país del mundo Si están votando A mí será Ojalá que sí Creo que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo Criando vagos Claro, porque aquí se aprovechan toditos Tú lo ves que cupones Que sesión 8 Y ahora quiere que le paguen Para quedarse en su casa Claro Cállese Porque tú siempre tienes algo que decir Tú sabes los otros países Que le están dando tanto dinero Y todos esos beneficios Y nosotros aquí de pendejos ¿Por qué? ¿Eh? Y además hay muchísima gente que necesitan eso Yo con ese dinero Me hago una lipo Es verdad Porque hoy en día Tengo una reunión ahora con HR Vengan todos Ven Ay, espérense Que me están hablando Aquí hay un enfermo Alguien está enfermo ¿Quién? ¿Quién es? Ay Y sí, ustedes están trabajando muy bien con la aplicación Chris Uh, guys, please This is a serious moment Mask, please The office is closing on Friday All right Now, here's the thing You can stay And you can continue to work But if you catch the rona That's on you Es no mi responsabilidad ¿Entienden? Ok, now listen Listen, listen, listen If you decide to stay You have to leave a note On Barbara's or Don Thomas' desk ¿Got it? Ok Lo siento mucho Tonto más Yo sé que la situación está un poco difícil Pero Ay, ay ¡Alto! Perdón ¡Achu! Tonto más, perdón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señores! ¡No se muren, señores! No me digas que vino a contagiarme este ahora Señores Tranquilo que no ha pasado nada Ok ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Don Thomas? ¿Van a cerrar? Unemployment, vacaciones pagas ¿Habla? Yo no sé qué pasó Pero ese hombre estaba lleno de vaporú Y esa vaina me subió así por la nariz Y le tosí Pero él salió como un loco corriendo Yo no pude decirle nada Ah, pues tú andas matando gente entonces Cuando vine a ver, ¿crees que tú le pegaste el virus? Bueno Tú sabes que no se puede ni toser Y alante del jefe Tú estás casi botado Tú tenías un trabajo que hacer Un trabajo y no pudiste hacerlo Permiso Yo voy a hablar con él Está muy bien Iván, ven acá Eh, eh, deme un segundo, Don Thomas ¡Qué pa-! ¡Ey! ¡No me ha hecho eso! ¡Ey! Quédese ahí adentro, que esto es serio Chámalo, huye Explíquenme ¿Y ustedes por allá? Don Thomas ¿Quién fue que él le tosió encima? Si me dejan salir, yo le digo Don Thomas ¿Esto es en serio? Yo le dije a ustedes que eso no le da a los jefes Déjenme salir de aquí Don Thomas, esto es en serio ¿Quién fue? Si no, pues ella me ha colaborativo ¡Llamen! Ay, don Thomas Si se hubiera llevado de mí Y tuviera su patica de cabra Y su oreja de conejo Esto no le pasa Nunca he perdido a un amigo Después de todo lo que hemos pasado Ay, don Thomas Por terco Por no seguir las normas Van a tener que cerrar todo Porque esto no se sabe dónde vaya a parar Jefe, mire Sigue asuntando el vivaporú Usted o se sanó o se muere ¿Por qué usted cree que yo esté aquí vivo hoy? ¿Eh? Es atento al vivaporú limpio Mire, en mi país El sarampión fue el vivaporú que me sanó Así que mire Siga ahí juntándose el vivaporú Que Dios esté con usted Lo correcto es que usted nos diga a nosotros ¿Quién fue que le dio eso a usted? Para nosotros saber lo que hace aquí afuera Exacto Señores, yo no tengo nada Sáquenme de aquí Estén tranquilos y qué Ay, ay, espérate, espérate Si don Thomas vino del break room Ajá Y ahí lo contaminaron ¿Significa que el break room está contaminado también? Tiene razón Ajá, tiene razón Voy a llamar a una compañía Para que se desinfecten todos Así que el break room está Fuera del orden Es verdad, es verdad A Osmael Que guarde la puerta del break room Y a Chelo Que guarde la puerta del Thomas Porque él no le va a hablar Don Thomas Sí, es verdad Yo y Sofía nos vamos a encargar De esta parte aquí, ven Perfecto Le voy a avisar a todos Que desinfecten sus paquetes Oh my god Los paquetes Don Thomas Tenemos que cerrar Vamos a contaminar a nuestros clientes Tenemos que seguir abiertos Aquí nadie tiene vino Así que Dígale que desinfecten allá Y, y, ok ¿Se quiere ir para la casa? No, no lo dejes salir, Chelo Se volvió loco Ay, yo no monté Ajá Ok Ok Porque la noticia buena Es que ellos están disponibles Eso Perfecto ¿Y cuándo vienen? El viernes Esa es la mala Ah Está cerrado su cruzada el viernes Oye, yo tengo una idea Ah, no señor Bárbara, a mí no me gustan las ideas de este tipo Porque tú sabes que cuando ellos dos se juntan Nada bueno sale Bueno, eso sí es verdad Confíen en mí Yo vengo ahora Eh, eh Iván, por favor No estamos en relajo Se trata de la salud de la gente Uno tiene que estar con sus amigos En las buenas y en las malas Yo he pasado mucho con don Tomás Ese restaurante Esa bodega Pero estamos vivos Don Tomás, ¿quién fue que lo llamó? Corporativa ¿Y qué le dijo? Que me dejen salir para decirle Ok, luego vamos a empezar Sáquenme de aquí, señores Yo no tengo nada Señores, no vayan para el resort Esa gente tan loca Me llenaron todo de desinfectante Oye, ahora ¿Ahorita creen que don Tomás tiene el coronavirus? Un hombre bañado en mi vaporú A ustedes les llegó el memo ¿Quién se quiere quedar a trabajar Por su propia voluntad? Este que está aquí Va a coger vacaciones No sé ustedes ¿Qué me saquen de aquí? Yala, mi amor, ¿qué pasó? Que me quieren ser el restaurante, bárbaro Esto de la pandemia es serio No te preocupes Leí que el gobierno está haciendo Todo lo posible Para ayudar a los negocios pequeños ¿Y papi, dónde está? Mírame a quién le estoy Y no me están dejando salir Don Tomás tiene el virus ese Alguien le está así arriba En el río Y ahora está en cuarentena Yo no tengo nada O sea, que si tú quieres hablar con él Llámalo por teléfono Y te lo lleva de una vez Para el hospital ¿Y cómo lo vamos a sacar de ahí? Porque yo quiero mucho a papi Pero tampoco no me quiero infectar Esa era la idea mía de llevarlo Pero ya que tú estás aquí Mejor llévalo Sí, espacial y por... Cállate, Chelo Tú no ves que tú haces algo serio Yo no sé qué es lo que tiene esa gente del resort Pero esa gente tan rara Segurito que nadie ya tiene el COVID Me voy a ir Pero porque mi hija me lleva No porque ustedes dijeron El que quiera seguir trabajando A su descripción Déjeme una nota con Bárbara José Baño Lo vemos bien José Baño Today was a rough day And I really hope that Don Tomás Actually comes out negative This is not good But you know what they say anyway El tiempo cura todo Ya tú sabes I just hope everybody can get past this And we can continue working strong You know Anyway Be safe El COVID está afuera ¿Por qué no me dijeron Que se acabó el papel? ¿Por qué no me dijeron que se acabó el papel? ¿Por qué no me dijeron o la noche? ¿Por qué no me dijeron que se acabó el papel? ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!